Pa' que lo muevas tú, eh A tu primera guitarra, a tus primeros paroles Pa' que lo muevas tú, eh Ella me dice, si yo te la volví Y me responde que yo te la voy Que si ella te la muide Que yo, sin ella, no pude acabar Te la voy, ay, ya que esta novia Te la voy, yo te la voy Ay, ya que esta novia, me va a ver Te la voy, ay, ya que esta novia Te la voy, ay, ya que esta novia Me va a ver Te la voy, ay, ya que esta novia No, yeah, no, no A tu primer guitarra, a tu primeros paroles Pa' que lo muevas tú, eh Pa' que lo muevas tú, eh Y ella me dice, si yo te la volví Y me responde que yo te la voy Que si ella te la muide Que yo, sin ella, no pude acabar Yo la voy, ay, ya que esta novia Te 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 la voy, ay, ya que esta novia